No vas a seducirme. Gonzalo, la comida está servida. Eh, voy en un minuto, mi amor. ¿Qué tienes ahí? Ah, unas fotos viejas. Nunca había visto esto. ¿A ver esa foto? No, Elena, no es nada importante. Está bien, pero déjame verla. No, por favor. Solo la voy a ver. Elena. Gonzalo, ¿guardas las fotos que te tomaste con Andrea Ibarrola?